En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, realizará la firma del decreto que extiende los estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Pueden tomar asiento. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente. Pilar Ávila Olmer, que nos da mucho gusto que sea la presidenta municipal de Mexical. El propósito de esta gira es visitar los seis municipios de Baja California. Antes, quiero dar respuesta a una de las demandas que se nos presentaron desde que llegamos a Mexicali. La situación de la cervecera que, por voluntad de los ciudadanos, se decidió que no operara en Mexicali en Baja California. Como sabemos, había una inconformidad desde que se entregaron al gobierno anterior los permisos para la operación de esta cervecera. Y nos comprometimos a llevar a cabo una consulta ciudadana para que el pueblo resolviera cómo corresponde a una auténtica democracia. Se llevó a cabo esa consulta y la gente expresó su sentir acerca de que no quería que se construyera y operara esa planta cervecera en Mexicali por la falta de agua en Mexicali, en Baja California, en Baja California, en Baja California, en Baja California, en Baja California. Por eso, se tomó la decisión de que no se iba a otorgar el permiso para que esta planta operara. Y ese es el compromiso. Lo expreso así, con toda claridad, para que no haya ningún tipo de desinformación. Nosotros tenemos palabra, no somos iguales a los conservadores hipócritas. del doble discurso, de la doble moral. Para nosotros la congruencia es fundamental. De modo que le digo a la gente de Mexicali que tenga la confianza que esa planta no se va a abrir. Y le pido al mismo tiempo a la Secretaria del Medio Ambiente que actúe para que de conformidad con la ley se resuelva en definitiva este asunto. También quiero aprovechar para enviar un saludo a todos nuestros paisanos migrantes. Y no solo saludarlos, agradecerles de corazón por todo lo que han ayudado en estos momentos difíciles que el país está enfrentando una doble crisis. La crisis sanitaria por la pandemia y la crisis económica que se precipitó por lo mismo. En momentos difíciles cuando más necesitamos el apoyo, nuestros paisanos migrantes nos están sacando del hoyo. Nos están apoyando mucho porque no han dejado de enviar remesas a sus familiares en México. Al grado de que este año vamos a tener remesas de alrededor de 40 mil millones de dólares. Una cifra récord. Hasta ahora, el incremento en el volumen de remesas con relación al año pasado, a pesar de la pandemia, es de más del 10%. Imagínense lo que esto ha significado en estos tiempos difíciles de adversidad, el que le estén llegando apoyos a 10 millones de familias en el país que reciben en promedio 350 dólares mensuales. Esto y la decisión que tomamos de ayudar de abajo hacia arriba, muy contrario a lo que se hacía cuando había una crisis que se pensaba nada más en rescatar a los bancos, a las instituciones financieras en quiebras, a las grandes empresas. Y nunca le llegaba el apoyo a la gente. Ahora que se decidió rescatar primero al pueblo y rescatar primero a los pobres, pues esto nos ha ayudado mucho porque no se nos cayó el consumo básico, el consumo de alimentos, el consumo de los productos indispensables. A pesar de la pandemia, no tenemos una crisis de consumo. Hay estabilidad social en el país. No han habido asaltos masivos a tiendas, a supermercados. Hay orden. Y esto no es por el autoritarismo. No es por la mano dura. No es por la dictadura. No es por la democracia y por atender primero a los más necesitados, a los más pobres. La paz es fruto de la justicia. Entonces, por eso, nuestro reconocimiento a nuestros paisanos migrantes. Vamos también, en esta gira, además de llevar a cabo otras actividades, vamos también a suscribir un acuerdo para garantizar la seguridad social a los trabajadores agrícolas. Y esto va a ayudar mucho a jornaleros, a quienes vienen a levantar las cosechas a Baja California y van a contar con seguridad social. Esto lo vamos a hacer mañana en San Quintín. Vamos a firmar este acuerdo. Por lo que aquí se expresó, tenemos que ayudar a las comunidades pesqueras, y qué bien que tanto la Secretaría de Agricultura, la Comisión de Pesca, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Marina y otras instituciones se están poniendo de acuerdo para la aplicación de un programa integral en las comunidades ribereñas del Golfo de Baja California. Yo celebro que se esté trabajando de esta manera. Le agradezco mucho al Secretario de Agricultura, a Víctor Villalobos, a María Luisa Alvores, Secretaria del Medio Ambiente. Agradezco mucho también a Raúl de Jesús Elénez, comisionado para la pesca, y desde luego al almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Qué bien que ya se tiene una fecha para venir a exponer y poner en práctica este programa integral. Es algo muy necesario. Ahora teníamos intenciones de ir a San Felipe, incluso me proponía el Secretario de Comunicaciones que inauguráramos un camino que se terminó de construir de San Felipe hacia Guerrero Negro, hacia Baja California Sur, toda la orilla, toda la carretera del Golfo de California, que se amplió, se mejoró, está en buen estado. Me pidieron que yo la inaugurara, vamos a inaugurar desde aquí, y en su momento vamos a visitar esa zona, pero no quise ahora porque quiero que se avance en el programa integral. También estamos aquí en Mexicali porque venimos a refrendar el apoyo con el programa de estímulos fiscales para la frontera norte. Este es un programa muy importante, con mucha historia. cuando se nos arrebató la mitad de nuestro territorio, cuando ese gran zarpazo que significó la guerra de 1847 y 1848, cuando nos invadieron nuestros vecinos, era tan difícil la situación, primero por haber perdido la mitad del territorio. se tuvo que ir del país al exilio Antonio López de Santana y prevalecía en el país el desánimo, la tristeza y también había mucha pobreza en la frontera. En la nueva frontera, como lo dice el corrido de los tigres del norte, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. En ese entonces, un gobernador de Tamaulipas, Juan Guerra, decidió hacer una zona libre para permitir el paso de mercancías, del comercio, la zona fronteriza de Tamaulipas y luego, como llegó a ser presidente un tamaulipeco, Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, pues extendió ese plan al resto de la frontera norte. Porfirio Díaz también sostuvo durante sus 34 años, 34 del compadre, 34 en total, mantuvo ese plan de apoyo en la frontera. Los gobiernos revolucionarios lo mismo hasta que con el tratado y la presidencia de Carlos Salinas se suspendieron los apoyos. Entonces, cuando visitábamos Baja California y hablábamos con toda la gente de todos los sectores, de todas las clases sociales, los empresarios de Baja California me propusieron, aquí está Pedro, que fue uno de ellos, que por qué no se implementaba un programa de estímulos fiscales en la frontera y decidimos hacerlo. Me comprometí en la campaña y desde los primeros días del gobierno se inició este plan. Hubieron, hubieron desde luego, como siempre, cuestionamientos, críticas, que nos iba a ir muy mal. Me acuerdo que unos empresarios muy grandes del centro me decían en tono de burla que iban a venir a instalarse acá a la frontera, a poner sus oficinas para beneficiarse de los estímulos fiscales. Porque aquí se decidió bajar el impuesto sobre la renta al 20% y el IVA del 16 al 8%. Y se decidió también mantener un apoyo, un subsidio a los energéticos, en particular a la gasolina. Ahora le preguntaba yo a Marina que si cuánto costaba aquí la gasolina. Me dice que 16 pesos en el resto del país, está en promedio en 18, es decir, pagan 2 pesos menos por litro. Y esto porque tienen de vecino a California. Si fuesen vecinos como Pasa, con Tamaulipas o con Coahuila de Texas, pues tendrían un ahorro hasta de 5 pesos por litro. Porque es diferente el precio de las gasolinas en los estados de la línea divisoria con Estados Unidos. Pero sí es más barata la gasolina. Y lo que aquí planteó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que es lo que considero también muy importante, el que se tomó la decisión al mismo tiempo de aumentar al doble el salario mínimo. Porque sí, había empleo, sigue habiendo empleo, oportunidades de trabajo, pero muy mal pagados. Aquí también quiero comentar, porque conozco toda la frontera, los 3.180 kilómetros de frontera, las distintas ciudades, los municipios. Y hay que decir que en Baja California el salario es mejor que en Tamaulipas, por ejemplo. Cuando estuve en campaña, visité una maquiladora en Tamaulipas y me consternó el saber de que trabajaban las mujeres de 7 de la mañana a 7 de la noche. Cuatro días. Y le daban tres de descanso. O sea, pero el salario, además, era muy raquítico. Un poco más de salario mínimo de entonces. Imagínense los problemas sociales, familiares. Sí, una madre está de 7 de la mañana a 7 de la noche en una maquiladora. ¿Cómo quedan los hijos en la casa? Bueno, todo esto nos llevó a tomar la decisión, también apoyada por los empresarios, hay que decirlo, y en este caso por los empresarios de todo el país, de que debían de aumentar los salarios en México. A nivel nacional, ha aumentado en términos reales en 30% desde que estamos en el gobierno. Eso nunca había sucedido, nunca pasó en los 36 años del periodo neoliberal. Y en esta frontera norte se incrementó al doble el salario. Entonces, este programa, que ha resultado de mucho apoyo, de beneficio para la población de Baja California y de los estados fronterizos, se refrenda. A eso vengo a firmar aquí con ustedes el decreto, para que se mantenga este programa hasta finales del 2024. Lo que estamos firmando es para que este programa tenga vigencia hasta finales del sexenio, si así lo decide el pueblo. Es decir, hasta que estemos en el gobierno. Y estoy seguro que se va a mantener hacia adelante. Vamos a buscar la forma de convertirlo en ley y si es posible, de elevarlo a rango constitucional. Me da muchísimo gusto, por eso, estar aquí en Mexicali, estar con ustedes, aquí donde comienza nuestra patria. Vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo, de todos los mexicanos. Atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos. Y para sentirnos muy bien con nosotros mismos, para reafirmar nuestro humanismo, vamos a darle siempre la preferencia a la gente más humilde, a la gente más pobre. Yo quiero terminar agradeciéndole mucho al gobernador de Baja California, a Jaime Bonilla, por su apoyo. Ahora, como gobernador, y antes, que fue más difícil. Cuando estábamos picando piedra, cuando estábamos construyendo este proceso para la transformación de México. Cuando era muy difícil. También quiero decir que en este estado siempre ha habido una vocación democrática. Hay otros estados que nos costó más trabajo. Pero aquí había ya una tradición, una costumbre, un hábito democrático en este pueblo de Baja California. De todas maneras, estuvimos organizándonos hasta que se logró el triunfo y decirle a la gente de Baja California que no les voy a fallar. Tenemos muy presente la máxima, la doctrina, la doctrina, el criterio de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Muchas gracias.